¿Cómo? ¡Eh! ¿Esto qué es? ¿Quién sabe por qué lleva esto? No puede ser ¿Por qué tienes este? ¿Eso por qué es? ¿Has matado a alguien? ¿Qué pasa, peña? Bienvenidos a un nuevo vídeo A ver, ¿qué hago aquí en el bosque? Aquí en el bosque no va a ser el vídeo, es que me ha gustado ese árbol Y digo, pues mira, que salga de fondo Hoy estoy muy contento porque os voy a presentar a una persona muy especial para mí Es un chaval que vais a flipar No os digo nada, no os digo ni cómo se llama Porque primero tengo que ir a buscarlo, de verdad que estoy ilusionado Porque hace mil años que no lo veo A ver, aquí tengo mi cochechico Empezamos bien ¡Gracias! Venga, vámonos, pasa un feliz Os he dicho que tengo especial ilusion en verle, pero es que allí se ha llegado tarde Me acaba de pasar la ubicación, vamos a buscarle ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cómo estás? ¿Dónde vamos? Vámonos, tío Vámonos ¿Tiro para allá o para allá? ¿Para dónde? No, no, aquí, mijo ¿Quieres decir hola? Venga, vamos a patinar Hemos llegado ya al skatepark, por fin Después de 40 años, estoy con Jonathan Jonathan Murillo Jonathan Murillo, ¿qué más? Jonathan Murillo ¿Cómo? ¿Cómo? Jonathan Murillo Más Michael Jonathan, Michael, Murillo ¿Qué más? Más Acabamos de llegar al skatepark, se ha puesto a patinar y a reventarlo Y mirad, mirad qué está haciendo Murillo No, no Malo No ¿Qué? Te dejo, te dejo Bueno, creo que ya os habéis dado cuenta de lo que le pasa Es que yo quería enseñar esto porque es que eres demasiado uno patinando Y no sé... Solo no escuchas Solo es gordo Pero de no escuchar, ¿no? Yo quería ir al skatepark del Scorce y él quería venir al San Felip En el coche, nos hemos liado un poco, ¿no? ¿verdad? Al venir... Él, para allá, yo para allá, ¿para dónde? Este es el skatepark, hay un poco de luz Y... Este skatepark hace el mismo tiempo que no vengo Que desde que le conocía Skatejam, la competición que hacían aquí, ¿te acuerdas? Sí, más que una... Contento Contento, mucha gente, ¿no? Sí, la verdad Hay muchos recuerdos Yo quiero que demuestres lo que sabéis hacer Vais a flipar, mira ¡Dua kickflip! ¡Dua kickflip! ¡No! No me ha entendido, no me ha entendido Kickflip ¿Kickflip? Un flip Un flip Exacto Idioma skater, aquí nos entendemos todos No puede parar Es el calentamiento ¿Cuántos años que no nos vemos? Dos años Sí que es igual, ¿eh? Yo era más bebé, pero tú sí que es igual Recuerdo que se te daba muy bien el Noli y Switch Oli ¿Tú? Perfecto Mira, mira, ríete de mí, ríete No, Gea no, me dice Gea Este mío, malo Mi madre, mal, no Todo bien Todo el skatepark, tu módulo favorito Cuesta un poco entender, ¿no? Pero... Vale, vale, vale A él le gustan las rampas Rampa La rampa es lo que le gusta Y sobre todo, esta que hay aquí A ver, es que hay un poco de sol Está el sol ahí No, no, no A él lo que le gusta es esta rampa Es que ha pasado mucho tiempo Pero todavía recuerdo los trucazos que pegaba aquí Esto, esto no es una rampa Esto Esto está mal Esto Pero a él le gusta que esté mal Dale, dale ¿También? ¿También, seguro? Jonathan está nervioso Esto no lo falla nunca De verdad, vais a flipar No puede ser No puede ser No puede ser ¿Francín Nozblum? Sí No puede ser, no Acabamos de llegar Que yo casi fallo el Noli Y él va a hacer un Nozblum ahí Esto no puede ser Realmente ya lo sabía Que iba a hacer un Nozblum Es que es su truco Cuidado que se ha quitado la camiseta Y mirad la camiseta que lleva Del Barça Por cierto, me han invitado a un partido de fútbol Yo no soy de fútbol, pero me han invitado El padre del Gael Vamos el domingo Patinando dentro del Barcelona Lo ha salvado Es que esta rampa es muy rara A mí me sale el Nozblum Pero yo creo que aquí no lo hago Quiero que veáis por qué está feando el truco No es porque no lo sepa hacer Esto lo hace así ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, aquí falta un tornillo Es que es como Joel Y aquí dos ¿Cómo que faltan dos? ¿Qué has hecho? Normal, se le va para el lado, ¿no? Mucho Bueno, te he traído Me he traído tornillos No quiero hacer sin tornillos Ahora Jonathan, ya no eres lo que eras Ya no, ya no Hemos empezado demasiado fuerte Es que estás loco Un rock and Luego ya Vamos a poner los tornillos Y seguimos Agua también La verdad que me cuesta entenderlo Pero cada vez menos Aquí si no, por señas No pasa nada Algo bueno el esquipal Podemos beber los dos a la vez Se ha duchado ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? Ah, me ha dicho Ahora lo hago la primera ¿Normal? No te atreves ¿Habéis visto cómo ha sacado el pie en el aire? No sé cómo lo hace Un truquito nuevo Para ir para los tornillos Tú no puedes dejar de patinar, ¿no? Cojinetes, tornillos Guapo, eso Esta es tu parte favorita del skid park Rampa bien, ¿no? Bien Es que no puede, no puede parar No puede Mira, mira, mira ¡Dios! No puede ser No puede ser Ya se está cambiando los tornillos A ver si no tarda una hora Y me enseña lo que se va a hacer Porque hasta ahora Hasta ahora mal ¡Qué broma, qué broma! Me voy a matar Porque no estoy jeterando el skid park Si no Negativo ¡Hostia, Dios! A ver, 4.000 likes Y venimos a jeter el park Subo así, loco Te lo sé Todo tu culpa No le he dado porque estaba No, es que está lleno de chinas El skid park ¿Qué le pasa a tu skid park? Está lleno de chinas Dile algo, dile Eso, eso, eso Eso mal Es de esto, ¿no? Tengo mucha curiosidad Por saber ¿Por qué tienes El tatuaje este? Sí, sí ¿Eso por qué es? Sí, sí ¿Has matado a alguien? Sí, sí ¿Has matado a alguien? ¿Cómo? Abuela ¿Cómo? ¿Qué es el tatuaje? Abuelito Abuela Mami Abuelito Ser amigo Mejor Amigo Ah, pues te tatuas esto No lo sabía Dios ¿Habéis visto que ha hecho como un pequeño oli aquí? Esto parece como una pirámide normal Pero no, 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 no A ti te gusta eso, ¿verdad? No te rías, ¿eh? ¿Cómo has hecho eso ahí? Bueno, no hay nadie para grabarte la reacción ¿Qué cara has puesto cuando lo he hecho? ¿Era emocionante o no? Nada, tío Tío ¿Tienes daño? Mira, tío ¿Cómo? ¡Eh! ¿Esto qué es? ¿Quién sabe por qué lleva esto? Al hacerlo No puede ser No puede ser ¿Y esto? A ver qué más me enseña ¿Esto qué es? ¡Ah, y los Simpsons! El Bart y la Lisa Está todo lleno de tatuos el Jonathan, ¿eh? A mí el que me gusta es este, tío Lleva un yo ¡Hostia! No puede ser No, no, no 10.000 likes y ya enseñamos todos los tatuos ¡Ahí no, ya! ¡Holo! Jonathan, ¿cuántos likes para hacer un game tú contra mí? Cuatro Cuatro mil ¡Uno a cero! ¡Oh, no! No, hombre, hay que ir pegados Dice que le da cosa Claro, está fallando porque soy malo Y estoy pegado a él Y voy a fallar Yo creo que le da miedo Porque estoy muy pegado a él Que lo haga él ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy os voy a presentar a una persona que es... ¿A una persiona? ¿A una persiana? ¿A una persiana? Hoy os voy a presentar a una persiana. ¡Mirad! ¡Esto está todo en el semáforo! Me estoy meando mucho aquí para mear, hacer pipi. Me da vergüenza preguntarle a dónde hace pipi. Lavabo. Si pipi, me acompaña hasta hacer pipi, ¿sabes? ¡A ver, tren, que te calles! Tú eres un ninja, ¿no? A que me haces un treflip. ¿Sabes decir trambólico? Trambólico. Perfecto. Así es esa rampa. Tú cuando la veas, dices, eso, trambólico. El tren en tu pueblo no me gusta. ¡Adiós! Lo siento. Es que soy un poco tonto a veces, Jonathan. Lo siento. ¿Sí? ¿Quién lo ha dicho? ¡Madre de Dios! Mira, recién. ¡Madre de Dios! Esto es mi vida, yo así siempre. Aquí nos roban, ¿no? Iba a coger la cámara y mirar dónde la he dejado. ¡Madre de Dios! ¿No es luna? ¡Ah, no! ¡Flip, pero tú, chaval! ¡Ah!